tenemos aquí a mi tesla model s y estamos con esta fiat w desde villaverde hasta san fernando de henares hemos completado 25 kilómetros y el consumo medio ha sido de 13,7 kilovatios hora a los 100 kilómetros vamos a ver el consumo de mi tesla model s que está aquí al lado y el consumo de mi tesla model s ha sido de 12,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros este recorrido de 25 kilómetros que dista entre villa verde y san fernando de henares y que completamos con estos dos vehículos circulando a la par nos permitió comprobar que el tesla model s es más eficiente a pesar de tratarse de un coche con una antigüedad de seis años y medio